Hola, ¿cómo va? Bueno, en este video voy a plantear el primer dualismo pulsional que establece Freud. Freud lo establece de la siguiente manera. Pulsiones de autoconservación en contraposición a las pulsiones sexuales. Más adelante, las pulsiones de autoconservación las va a llamar pulsiones yoicas. Las pulsiones de autoconservación tienden a satisfacer las necesidades básicas de la vida. Las necesidades vitales con el afán de conservar la vida. De ahí su nombre. Ahora, las pulsiones sexuales nacen apuntaladas en las pulsiones de autoconservación. Es decir, las necesidades básicas para luego independizarse de ellas. Nacen apuntaladas. ¿Qué quiere decir que nazcan apuntaladas? Que se basan en las pulsiones de autoconservación, pero luego independizan de ellas. Las pulsiones sexuales tienden a la satisfacción, al placer, al placer de órgano, a la satisfacción en sí misma. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar en claro. Que tienden y pujan por la satisfacción. Bueno, espero que se haya entendido. De todas maneras, en los siguientes videos lo vamos a ir complejizando. Porque ustedes saben que yo los videos los hago de menor a mayor. De menor grado de complejidad a mayor grado de complejidad. Para que se vaya trazando un camino y se vaya entendiendo los conceptos. Es decir que todos los videos dan un camino para que se pueda entender lo que sigue. Bueno, nos vemos en los demás videos.